Con el objetivo de brindar mayor cobertura en los servicios de medicina especializada, el Hospital Emiro Quintero Cañizares habilitó el servicio de ginecología oncológica. Con él, las mujeres de Ocañi y la provincia podrán acceder a la detención, control y tratamiento a patologías asociadas a esta especialidad. Seguimos ampliando los servicios de nuestro hospital. En este momento le ofrecemos a la comunidad el nuevo servicio de ginecología oncológica gracias a la colaboración del Instituto Departamental de Salud, la Gobernación de Norte de Santander y la gerencia de este hospital que está encaminada a mejorar los servicios que se le ofrece a la comunidad. Este nuevo servicio va a beneficiar a todas las mujeres de la provincia de Ocaña y del Catatumbo para darles una mejor calidad de vida. Esto se convierte en un paso importante para el hospital regional, pues con la habilitación de este servicio son quitados del camino muchos impases para su prestación. Este proceso es liderado por el ginecólogo oncólogo Juan Pablo Amaya, quien a través de su conocimiento dará diagnóstico, control y calidad de vida a los usuarios quienes reciban este servicio. Eso nos va a poder ayudar a que haya mejor atención a los pacientes. Las EPS ya no pueden colocar las trabas que se estaban colocando para las autorizaciones, para los procedimientos, para la consulta externa, para los procedimientos diagnósticos como colposcopias, para los procedimientos quirúrgicos de ginecología oncológica, o aquellos que sin ser cáncer el ginecólogo general decida que el paciente tiene que ser operado por ginecología oncológica. Afortunadamente ya se está manejando, ya se está creando la unidad de ginecología oncológica acá en el hospital. Desde ya este servicio se encuentra disponible en el Hospital Emiro Quintero Cañizares. La invitación es para que las mujeres de Ocaña y la región puedan realizar sus trámites para gozar de esta atención en el municipio sin enfrentarse a las tediosas remisiones. La invitación es para que las mujeres de Ocaña y la región 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 de Ocaña.